¿Qué tanto reclamas? ¿Ah? ¿Qué quiere meter un pelotazo? ¿Para qué mierda te luces? ¿Te vas a lucir? Ya, 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 ya. ¿Tú me vas a callar a mí cuando todas las bolas que agarres las metas al piso? ¿Cuándo vas a entender que después de la restricción, de la restricción de saque no puedes jugar primer tiempo porque está el bloqueo ahí? ¿Ah? ¿Te das cuenta o no? Puta madre, entiendes Al menos a la tercera vez Bueno, 80 veces que te digo lo mismo Con Brasil no puedes dudar Porque te cuesta 8 puntos Todo viene cuando hiciste ese pase de mierda Una falla Vas, recesión de saque de la señora Dos, vas, vale Tres, tres, ya mejor Patea la pelota pues Madre, delicadita, con tu canacita como caperucita roja Saca duro y vienes a defender Métese el pelotazo Que sacaste, grítale la cara ¿Así quieren ganar? Las matadorcitas Por las huevas del primer set ¿Ah?